Baúl de los recuerdos Corazón salvaje, ¿por qué no comprendes todo el mal que me haces? Y oprimes mi pecho ladriendo tan fuerte que me haces sufrir Trato vanamente de borrar su imagen pero tú salvaje No entiendes razones y haces destrucciones con mi pobre ser No entiendes razones y haces destrucciones con mi pobre ser